¿Qué es la marca más nueva que tenemos dentro de la compañía? De la cultura local, de la música, el arte, el diseño, la moda. En una marca mí te vas a encontrar siempre toda esta parte del arte, hay exposición de artistas locales o de repente hay lanzamientos de marcas importantes, desfiles de modas, pasarelas. Es una marca muy chica, les decía, es la más nueva que tenemos, que es la segunda generación y bueno, el lema de esta marca es una experiencia que vamos a llamar localmente. El aura de mí nos habla de esta conexión de tres elementos. El primero es el escenario local, lo que les comentaba que bueno, es un espacio que refleja la cultura que lo rodea y brinda a cada huésped el sabor del destino. El segundo es el equipo aura que estamos hablando de un grupo de personas que comparten la pasión por descubrir cosas nuevas y aquí estamos hablando tanto de los huéspedes como de los artistas con los que hacemos colaboraciones y de los proveedores que ahorita vamos a practicar un poquito más sobre la experiencia igual gastronómica. Y el tercero pues es el lugar donde debes estar. En cualquiera de los hoteles de la marca mí alrededor del mundo puedes disfrutar de las tendencias culinarias, del talento musical, les comentaba, tanto de gente local como de renombre internacional. El diseño de modas, etc. Es una marca muy peculiar, ahorita vamos a ver imágenes. Este es el tema de la arquitectura y el diseño. Tenemos colaboraciones desde Foster & Partners, quienes diseñaron el hotel de London, Mi London. Zaha Hadid, que lamentablemente falleció, pero el proyecto se terminó, que es Mi Dubai, que es una propiedad que tiene muchísimas, vaya, toda esta parte del arte. Ahorita vamos a ver las imágenes y la verdad es que está impresionante cómo terminó todo el equipo de formar esta idea que tenía Zaha Hadid acerca de Mi Dubai. Y en Mi Milan tuvimos igual la colaboración de Aldo Rossi, que bueno, son de los creativos y arquitectos pues de renombre mundial. Entonces vemos aquí en estas imágenes algunas de las fotos más representativas de cada propiedad. En la parte que les comentaba del arte y de la música, pues tenemos colaboraciones tanto de gente local como de artistas de renombre internacional. Y vamos a ver esta parte sobre todo de las exposiciones o los lanzamientos que les comentaba o DJs, pero es toda esta parte que alberga el arte y la música. Y en cuanto a la experiencia gastronómica, pues igual trabajamos con chefs de renombre. Y bueno, aquí vemos algunos de los centros de consumo, por decir este, el Radio Roof Bar, Roof Top Bar, perdón, es pues un ícono en cada una de las ciudades donde nos encontramos. Porque es un lugar desde donde vas a tener la opción de disfrutar de las mejores vistas de la ciudad. En el caso, por decir, del hotel que tenemos en México bajo esta marca, tenemos el Club de Playa que es Mickey Beach. Entonces aquí aparece Estela London, Blue Marlin Ibiza, Speak and House, Pez Playa, Radio, Ana La Santa, el Mickey que les comentaba y el Blue Marlin Ibiza en Los Cabos. Entonces, bueno, esto es las colaboraciones que tenemos y esta es la presencia que tiene la marca actualmente. Les comentaba, tenemos un hotel en Los Cabos, que bueno, ustedes lo ubican perfecto, que es mi cabo. Tenemos también presencia con mi London, tenemos mi Milán, mi Dubai, mi Madrid, mi Ibiza y mi Sitges. Y próximamente, en el próximo trimestre del próximo año, vamos a tener en Barcelona y en Doha, en la capital de Catar. Entonces, bueno, Linda nos va a explicar un poco sobre las bondades de cada una de las propiedades. Entonces, bueno, vamos a comenzar con mi Madrid. Bueno, antes que nada, como siempre agradecer su presencia e interés en todas nuestras marcas. Algo que caracteriza la marca a mí es todo este tema de vanguardia, lifestyle, serprendi. Y un punto a su favor que a mí me fascina es las ubicaciones que tienen cada una de nuestras propiedades. Empezando por mi Madrid, la verdad es que se ubica en lo que es la Plaza de Santana, que para los que conocen el destino es una zona donde hay teatros, está muy cerca de lo que es el Museo del Prado, la Puerta del Sol. Para los que quieran ir a tomarse la famosa foto del oso y el madroño, que es un símbolo muy representativo de lo que es Madrid. Bueno, tenemos la parte del Mi Madrid, que la verdad es un hotel, para mi gusto, muy boutique, muy bonito. Es con unos detalles muy vanguardistas y tiene, como dice Esme, una terraza en el último piso de lo que es la propiedad. Que tiene unas vistas de Madrid impresionantes. O sea, el que quiera disfrutar de un destino maravilloso, tomando un cóctel, un martini, un cosmopolitan, desde ese rooftop, es muy padre la experiencia. Va mucha gente local porque le gusta muchísimo todo el ambiente, con la atracción, o sea, toda esta atracción con DJs. Siempre tenemos cosas pasando, ¿no? Por eso siempre decimos que Mi es una marca para ver y ser visto. Después, les voy a platicar nada más como los key selling, porque esto es muy breve en nuestros coffee breaks. Después seguimos el Mi London. El Mi London es considerado una de las piezas arquitectónicas más emblemáticas en la hotelería dentro de lo que es Londres. El hotel se ubica en Covent Garden. Esta parte es donde se encuentran todos los teatros en el destino. Y dentro de su ubicación está muy cerca de lo que es el Museo Británico. Yo, es una recomendación que le puedo dar a cualquier huésped. Es una experiencia muy bonita visitar el Museo Británico. Está muy cerca de lo que es el río Tamesi, caminando, y por lo tanto también te queda muy cerca lo que es la iglesia de San Patricio, que son de los mosques que tú debes hacer dentro del destino de Londres. Como pueden ver, toda la fotografía siempre se caracteriza a mí por estar en una ubicación privilegiada. Es muy moderno, tiene vistas, las habitaciones son siempre para ver todo lo que son el skyline. Y bueno, también cuenta con lo que es un bar para disfrutar de todas estas noches trendy, ¿no? Después pasamos a la siguiente propiedad, que bueno, es mi Milán. Para nosotros era muy importante tener una propiedad muy a la moda en lo que es Milán. Milán es como la cuna de lo que son todas las pasarelas de moda a nivel Europa. Entonces, bueno, se hizo este hotel. Como pueden ver, también tiene una terraza para disfrutar la vista. Cuenta con sus restaurantes. Las habitaciones, todo esto. A mí lo que me gusta muchísimo de los hoteles mí es que son hoteles pequeños, en un promedio de 150, 200 habitaciones. Entonces, es totalmente un esquema muy personalizado, muy boutique. Contamos también con toda esta parte sensorial. Siempre van cambiando todos los ambientes, con la luz, el sonido, la música. Entonces, contamos también con una parte que se llama Mi Plus en cada una de nuestras propiedades, que es donde vamos a tener a nuestro Aurea Manager, que es la parte VIP dentro de las propiedades Mi, que siempre va a estar al pendiente de todas nuestras necesidades, ¿no? Entonces, es un poquito este esquema trendy de jugar con el arte, el diseño, la moda. Y otro punto muy importante es que todos nuestros hoteles son pet-friendly. Entonces, bueno, la gente que tiene a sus mascotas pueden llegar a un mínimo de cinco problemas. Posteriormente pasamos a la siguiente propiedad, que es Mi Dubai, esta es la propiedad que acabamos de abrir recientemente. Como ya comentaba ESME, el proyecto lo realizó la arquitecta Zaha Hadid, que, bueno, lamentablemente falleció. Y, de hecho, eso retrasó un poquito lo que fue terminar la construcción. Como ustedes pueden ver, es un edificio sumamente complejo por las ondas que tiene. Ella se caracteriza mucho por jugar con círculos, formas totalmente futuristas. Entonces, bueno, realmente fue un reto. Bueno, con la apertura de esta propiedad, la verdad que ha habido mucho reconocimiento a nivel arquitectónico. La verdad que podríamos decir, como dicen los españoles, es una pasada este edificio, por todas las ondas que tienen. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, todo es como ondulado, desde el lobby, las habitaciones. Las habitaciones, aparte de tener unas vistas del Skyland, el hotel se ubica en lo que es la zona financiera, que es Burkhalifa. Y también la ambientación, ¿no? Con la luz y todo, puedes tener un esquema vanguardista en la habitación y convertirlo como en una zona desértica, con todo este juego de luces que tienen las habitaciones del MI Dubai. Y, bueno, es una recomendación para todos los que quieran disfrutar de este destino, lleguen al MI. Después contamos con mi Ibiza, bueno, es una ya les había comentado, aquí tenemos lo que es una alianza con Radio Rooftop, que la verdad tiene lo que es una piscina elevada en el último nivel, tienes toda la vista espectacular de lo que es la parte del mar. Este esquema también cuenta con, a mí me gusta mucho, tiene unas habitaciones que también tienen acceso directo a las piscinas, como tipo swing mode que manejamos en la marca Paradisus, entonces lo recomendaría mucho para Luna de Miel, para descansar totalmente, estar en una mente relajada de día, pero muy prendido en la noche, con un buen DJ, un buen drink, ¿no? En la parte de mi Ibiza. Y, por último, igual quería platicarles que mi Ibiza es miembro de Living Hotels of the World. Correcto, y de Fine Hotels of the World también. Seguimos con sitio. También, bueno, tenemos lo que es el Big Cities, que, bueno, es un destino un poquito más hacia el europeo, por ejemplo, habla algún mexicano que quiera conocer este destino, y, bueno, es lo mismo, ¿no? Mucho que manejan, como pueden ver, dentro de las habitaciones, tenemos fotografías muy sensoriales, ¿no? Que se transmiten mucho, y en cada uno de nuestros hoteles siempre hay como un tema de arte, ¿no? A lo mejor se puede hacer una semana y llega un artista muy reconocido a nivel mundial, expone sus piezas, entonces toda esta interacción es de arte, cultura, música, sentidos. Y nuestra siguiente propiedad, bueno, a esta le tengo muchísimo cariño, porque es nuestro hotel insignia en México, Mi Cabo, Mi Cabo está ubicado en la parte de San Lucas, está, como pueden ver, bueno, ahí se ve en las fotos de las habitaciones, la parte de lo que es el arco del fin de la tierra, se ve las montañas, y en un ladito somos privilegiados porque podemos ver el arco del fin de la tierra, que es la característica de Cabo como destino, su símbolo. Aquí me encanta porque tenemos una suite, que es la suite Mi, que la verdad, cuando vas para una despedida de soltero o en plan amigos, la puedes pasar súper bien porque tiene varios ambientes, un par de habitaciones dentro de un doble nivel en lo que es la suite, y puedes tener esta vista privilegiada de Cabo. Nosotros, bueno, tenemos el acuerdo aquí con Blue Marlin, que es el club de playa, que maneja toda la parte de entretenimiento dentro de la propiedad, es una propiedad de 150 habitaciones, que también cuenta con Mi Plus, hay habitaciones que tienen la terraza de jacuzzi, y bueno, la verdad que a mí me encanta porque Cabo es un destino para disfrutar muchísimo con el Mar de Cortés, y tiene una parte, bueno, estando en San Lucas, que es nadable la playa, te la puedes pasar súper padre, en plan amigos, en luna de miel, y bueno, una pregunta que siempre nos hacen mucho es, en el caso de la marca Mi, si aceptamos niños, sí, sí podemos aceptar niños, no hay restricción, sin embargo, es una marca orientada a un tour, ¿no?, por toda esta parte de actividad, realmente no manejamos como un plan para niños, pero bueno, puede ir a una pareja con un bebé, y sin ningún problema, ¿no? Y, bueno, al final, como dijo Esme, próximamente tenemos dos aperturas, la marca Mi se caracteriza por estar en destinos muy cosmopolitas, muy trendy, y por supuesto que necesitamos tener un Mi Barcelona, que va a ser el próximo bebé de la compañía, va a estar muy bien ubicado, y también, bueno, con toda esta parte de oriente, tendremos el Mi Daja en Catar. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que maneja esta marca, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, pero aquí estamos a su disposición. Y le paso la palabra a Esme. Gracias, Mín. Así que ustedes vieron, tratamos de contarles un poquito sobre las imágenes, que siempre dicen, ¿no?, que más que mil palabras, y esta marca, para la gente que le gusta el tema de la moda, la música, la fiesta, siempre están en estas ciudades que es como donde debes de estar, ¿no? Ese es uno de los lemas que tiene esta marca, un lugar para ver y ser visto, y donde tienes que estar siempre. Entonces, bueno, pues este fue un recorrido por la marca Mi. Y no sé si tengan alguna pregunta, recuerden que tienen el chat, o si gustan pueden abrir su micrófono para hacer cualquier consulta. Tenemos esta semana, vamos a tener una virtual el próximo jueves, 10 de la mañana, con Sadri y Alexander, que es el encargado de toda esta parte de entretenimiento de la plataforma. Y recuerden que igual tenemos tours virtuales, tenemos conociendo al gerente general, entonces, bueno, pues tenemos allí como muchas actividades esta semana. Nos preguntan, Mi Barcelona está para el primer trimestre del año de 2021, está preparada la apertura para este hotel, para Barcelona. Y bueno, como decía Esme, el próximo jueves preguntamos por la parte de todo este tema de guest experience dentro de los hoteles paradisos. Bueno, recomiendo que se puedan conectar. Va a ser muy interesante a raíz de todos estos cambios que hemos hecho con el COVID. Pues siempre, constantemente el turismo y los hoteles nos estamos enfrentando a nuevos retos de cómo vamos a seguir teniendo estas increíbles experiencias de manera segura, ¿no? Y la verdad que todo el equipo que está trabajando el desarrollo de estas actividades están pensando en cosas muy interesantes, por lo que les invito mucho a conectarse el jueves para que vean todo lo nuevo que traemos en nuestras experiencias dentro de los hoteles. Así es. Pues gracias, Lynn, por acompañarnos en este café. Gracias a todas las personas que se conectaron. Tienen un excelente inicio de semana y nos vemos el próximo jueves aquí en ProLabs. Muchas gracias a todos. Que tengan un muy buen inicio de semana.